En la primera y segunda semana del mes de diciembre está previsto que se den los resultados de la cosecha de postrera en algunos lugares que se han registrado lluvias, ha ocasionado beneficios y en otros daños según la Asociación de Trabajadores del Campo. Las expectativas fueron bastante buenas por parte de las instituciones del Estado que trabajan el tema de la agricultura y creo que esas expectativas se van a cumplir, sin embargo todavía está en algunos lugares hay lluvias, algunos productores están con pérdida, otros están contentos porque van a producir bastante, sin embargo pues creemos que esos datos ya en diciembre van a estar muy claros, lo importante aquí es que Nicaragua va a seguir con los mercados abastecidos de producción, los productores van a tener ingresos para mejorar su nivel económico, entonces hay algunos beneficios que la producción deja, sobre todo en primera sabemos que fue una producción que tuvo mayormente problemas por la falta de lluvia, pero la postrera ha dejado digamos un poco más de esperanza para los productores y las productoras. Los resultados agrícolas para este año podrían ser un poco menor en relación a la del año pasado. Creo que va a ser un poco menos en relación al año pasado porque bueno el año pasado no teníamos el fenómeno del niño, entonces las cosechas fueron muy muy exitosas, pero este año el fenómeno del niño pues generó pocas lluvias en la primera y ahora está generando lluvias en el cierre de año, entonces eso de alguna manera limita verdad digamos el éxito en la producción porque bueno hay productores que están contentos con la lluvia y otros preocupados porque están teniendo algunas pérdidas, pero claro son mínimas. Noticias 12 Darlen Tellez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!